¿Por qué fuiste tú quien alentó mis ilusiones noche a noche? ¿Quién soportó sin pronunciar ningún reproche las amarguras que la vida me causó? ¿Por qué fuiste tú la estrella azul del universo de mis sueños? ¿Qué iluminó con su alegría mis empeños sin importarle la adversidad? Tú que te bebiste cada gota de mi llanto y compartiste con fidelidad de santo Mis ilusiones y mi dolor ¿Por qué fuiste tú? Y siempre tú serás mi eterna compañera Que vivirá como radiante primavera Engalanando mi existencia con tu amor Tú que te bebiste cada gota de mi llanto Y compartiste con fidelidad de santo Mis ilusiones y mi dolor Porque fuiste tú Porque fuiste tú y siempre tú serás mi eterna compañera Que vivirá como radiante primavera Engalanando mi existencia con tu amor Fuiste tú y solamente serás mi amor Fuiste tú y solamente serás tú Que vivirá como radiante la vida Que vivirá como radiante la vida En el futuro de mi llanto Gracias por ver el video.